Y me dicen pues que esto es hasta que Dios quiera. Desde hace semanas, el estado de salud verdadero del actor Andrés García ha estado preocupando a todos. Así que por esto, su pareja Margarita Portillo nos compartió cómo es la situación real del actor. Y es que como sabemos, Andrés se ha ido debilitando cada vez más con el paso de los días. A través de un enlace, Margarita compartió que el actor de telenovelas continúa en revisión médica constante. Está delicado porque ha adelgazado y se va debilitando poco a poco, que es un proceso de su enfermedad. Y me dice pues que esto es hasta que Dios quiera. Tras las declaraciones de Doña Margarita, diversos medios de comunicación han difundido que el actor Andrés García podría estar viviendo sus últimos días. Pero lo que es criticado por muchos internautas es que incluso ni así, viviendo sus últimos días de vida, el actor busca hacer las paces con sus hijos. Recordemos que fue Margarita quien le ha insistido al actor hablar con Leonardo García y este aceptó a duras penas. Ante esto, Gustavo Adolfo Infante se comunicó con Leonardo y este le comunicó que sería importante para él hablar con su padre. Y es que, anteriormente, el actor habría dicho ante las cámaras de televisión que... A Leonardo le vale... Esto lo comentó Don Andrés en conversación con el matinal hoy, para luego asegurar de que solo se encuentra acompañado de su esposa. Pero la versión de Leonardo García contrasta con lo comentado por el veterano actor, quien comentó hace algunas semanas que ninguno de sus hijos ha ido a verlo a pesar de saber cuál es su estado de salud. Y es que Leonardo defendiendo se dijo... Un día dice que sí, un día dice que no, la herencia es para uno, la herencia es para otro, a mí no me importa. Yo tengo mis cosas y yo estoy enfocado con mi trabajo. Entonces, cuando puedo y él quiere, voy con mucho gusto. Pero su carácter es fuerte y a veces no quiere. Y es que, a ver, señores, de estos dos no se sabe qué creer porque el actor veterano se ha cansado y re cansado de insultar a su hijo en público. ¿Recuerdan cuando dijo... Para el cretino de mi hijo Leonardo, él es el que nunca ha ayudado en nada a esta casa. Para lo único que ha venido es a estar de gorrón. Él no ha pagado una comida de nadie jamás. ¡Oh! Leonardo, ya cállate la pu boca y deja de hablar, pende. Y mentiras, ni has ayudado en nada a nadie. Todo el mundo ha ayudado más que tú. Incluso cuando dijo... Un consejo, deja de ching, no te metas con mi familia. Tú no eres ya ni de mi familia, así que ya deja de ching. Y aún así, Leonardo indicó que sí está dispuesto a hacer las paces. Y tal parece que estar cerca a los días en los que puede partir a don Andrés se le ha ablandado el corazón y aceptó también ver a su hijo. Pero, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Será posible que estos dos hagan las paces antes de que sea tarde? En otros temas, te cuento de cuánto es la fortuna que dejó Javier López Chabelo y quién es su única heredera. Todos los detalles en este video. Javier López Chabelo y quién es suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!